Pasión Canta Muchas gracias chicos, Pasión Canta 2015, sí. Bueno, estamos con el amigo Kevin Riccardi. Viniste de Merlo, ¿cómo estás? Así es, vinimos de Merlo, acompañado de dos compañeras del camino, como dijimos hace un rato. Y bueno, estoy contentísimo de estar acá, la verdad. ¿Y se te nota? Espectacular. Dijiste compañeras del camino, ella que es tu novia, ella tu suegra. No, 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 mi amiga, una gran cantante, también de Merlo. ¿Y la papa? Y bueno, la mamá Ana también. Y la mamá Ana, futura suegra. No. Es para que se desinhiba. Vamos a matar el paso. No, no. Bueno chicas, le vamos a hacer el aguante. Obvio, para acá estamos. Estuvo ensayando mucho, ¿no? Sí, mucho y la verdad que muy, muy bueno. Señoras y señores, se presenta en el casting de Pasión, Pasión Canta 2015, Kevin Riccardi. Vamos a verlo presente con vos. En vivo. ¿Se perdió? Ahí está. ¿Cómo andás? Hola Kevin. ¿Cómo estás? Bien, acomodate, tranquilo. Acomodate. Ahí va Pablo que te va a ayudar. Ahí está. Bueno, Pablo entiende menos que el pibe. Ya nos hacemos acá. A ver. Qué stage de lujo, ¿eh? La primera vez que lo veo a Pablo trabajando, mirá. No digas eso, no. ¡Era mentira, mi amor! No le gustó el chiste. ¿Cómo estás, Kevin? Bienvenido. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí está. Sí, está perfecto. ¡Dejalo al pi! Sí, ya está. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a cantar? Contanos. No me acuerdo bien el título. Arrancamos bien. Arrancamos bien. No se acuerde del título. Imagínate el tema. Va a tocar la guitarra, no canta. Es una canción de Dalía. ¿De quién? De Dalía. Dalía. Sí, Dalía. Ahí estamos. Bueno, adelante entonces. Bienvenido. Muchas gracias. Quiero beber los besos de tu boca, como si fueran gotas de rocío, y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Quiero un acorde dulce de guitarra hacia locuras en tus pensamientos, y en el sutil abrazo de la noche, sepas lo que siento, que estoy enamorado, y tu amor me hace grande, que estoy enamorado, y que bien, que bien me hace amarte. ¡Sensacional! ¡Muchísimas gracias! ¡Sensacional! ¡Qué buena voz! Estoy enamorado, se llama el tema de Donato y Estefano. Estoy enamorado. Que después es una versión Talía también. Exactamente. Hermosa, que tomaste esa versión. Tenés una voz muy particular, muy dulce, muy bien, y muy bien en la guitarra. La parte está lindo. Bueno, eso lo puede decir usted. Perdónenme. Sí, la verdad que tiene facha. Tuma, o sea, canta bien, toca la guitarra, es lindo. La verdad que tiene todas las armas para ganar. Te digo que sí. ¿Usted se la llevaría para cantarle a solas, por ejemplo? Sí, olvidate. Esa es romántica. Si tenemos el gozo como la nariz, ¿sabes qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si estábamos romántica. Si estábamos romántica. Estamos salvados. Estamos salvados. No dije nada. ¿Puede ser? ¿Por qué? No. Piso banquina. Venía romántica. Me encantó. Me encantó. Hablábamos con Mario Luis, no de la nariz, sino del tema. Qué bien. No sé, quizás. Perdón, perdón. Sí. No, muy bien. Mario, vos sos mi amigo. No nos conocemos, pero yo te admiro desde el otro lado, ¿no? Claro, ¿no? Me imagino. Pasión canta, ¿no? Bien. Lo hiciste bien. Lo hiciste muy bien, ¿sabes? Muchas gracias. Saluda, papá. Fanático de Mario Luis, dale. Exactamente. Ahí vamos nomás, entonces. Rosita, yo te quiero decir algo. Maravilloso. ¿Para qué me está hablando a mí, Mateo? No te pongas el ojo. Matos. Matos, Mateo, matos. Si tú no me pones nervioso. No soy Miguel. Ese es Don Mateo. Ese era Don Mateo. Quieren alejarme. De la peluquería. Bueno, vos también. Dale, me falta que le diga a Gordo Luis, ya estamos. Ya está. Yo te quiero decir algo. Muchas gracias, principalmente, por todo lo que brindás en este programa. ¿Sí? Te transmitís. En serio. No, no, no. Transmite una alegría muy importante. Ahí va. Ahí va. Lo pedís, lo tenés. Lo pedís, lo tenés. Ahora no te eches atrás. Pará, pará, pará. ¿Podemos lograr algo? Pará, pará. Pará. Franco, Franco. Pará. Franco, le podés cantar un pedacito del tema. Es muy lindo escucharte. Podés cantarle, pero ahí al lado, Rosita. Cántaselo a ella. ¿Cantamos otro tema? No, este, este. ¿Este mismo? Sí. Bueno. Así, cántaselo. Quiero beber los besos de tu boca. Vamos a comer la papa. Como si fueran gotas de rocío. Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. A comer la papa. Te pusiste los soquetes negros, mami. Quiero un acorde dulce de guitarra. Hacía locuras en tus pensamientos. Los soquetes. Tienes sutil abrazo de la noche. Bájate. Sepas lo que siento. Vamos a todos. Vamos a todos. Que estoy enamorado. Ahí va. Y tu amor me hace grande. Claro. Que estoy enamorado y que bien, que bien me hace amarte. Última. Que estoy enamorado. Dale, Rosita. Y tu amor me hace grande. Que estoy enamorado y que bien, que bien me hace amarte. Se murió, Rosita. Se murió. Un beso, Rosita. Muchas gracias. Gracias, de corazón. Un beso. Un beso. No debes volver a mi lugar. Soltalo. Soltalo. No, saltá. Le entró el calor, Marce. Soltalo, Rau. Soltalo. La Rosita Primavera arde. En vivo. Te gustó, ¿no? Yo quiero saber una cosa, Patrón. ¿Estás de novio vos? ¿Tenés pareja? Más o menos. ¿No tenés pareja? No tiene. No tiene. Ya está. Aparte tiene 18. 18. Ahí está. Bueno, gracias. Era para que... Ah, bueno, listo. Ya está. No, no, porque tiene que venir otro participante después. Si querés, te quedás. Gracias de todo corazón. Gracias. Por la alegría. Gracias, Rosita. Mirá lo que causó que...